¡Oye! ¡Oye! ¡Ponte en pie! ¡Oye! ¡Ponte en pie! ¡Oye! 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 ¡Levántate! ¡Oye! ¡Negro! 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 ¡Oye! ¡Ponte en pie! ¡Oye! ¡Ponte en pie! Muy buenos días, bienvenidos a Owro África Televisión Un sábado más Saludamos a nuestros oyentes Y televidentes que estáis en La Mosca TV en el 28 de la TET de Barcelona Teleca en Vallecas En el 35-38 de la televisión Y también la gente de Al Gorda Televisión La gente que estáis en Afro Latin TV en Florida Y aquí estamos con la sección Que prometimos continuar Empezamos la sección de entrevistas Empezamos con Runoco Rassidi Molecia Sante, Omali Yessitela Y hoy tenemos a uno de las personalidades Principales de la música Y de arte, en este caso Panafricanista del Hip Hop En España Hablamos de alguien que ha sido Una de las referencias en lo que ha sido Despertar de una nueva ola de Hip Hop Que está dentro de lo que es La esencia de Baltonic y también de gente como Hasel, hablamos de Mistero, un artista Y músico con el que estamos hoy con nosotros Ujuru África Mistero Ujuru, hermano Bueno Este es el primer programa que hacemos aquí En este maravilloso sitio Que es Colibantán En España África De aquí a Barcelona Y también, bueno Saludar a los televidentes Y nuestros amigos que tenemos En Ecuador A la compañera Carla Que nos escribe También a la gente de México A Leona Ojuru de México Y a Hamilton Borges Ahí en Brasil Bueno Y todos nuestros amigos Que tenemos en Valencia Sevilla Jaén Málaga Atayan Benki Que está ahí en Almería Bueno Y tanta gente que nos venís Siguiendo A la gente de Canarias Que nos he escrito hace poco En Bave Y vamos a hablar con Mistero Con esas entrevistas especiales Que tenemos con personalidades Que han determinado La historia del paraafricanismo Mistero ¿Cómo empiezas en esto del rap? ¿Primero dónde naciste? Hombre Guinea Ecuatorial 100% ¿Naciste en Guinea Ecuatorial? Sí ¿Y cómo te metes en el rap? ¿Cómo empieza el rap hip hop? Bueno Conocí y descubrí el hip hop en Gabón Realmente antes de eso Nunca me interesó No es la típica historia De cuando era pequeño Cantaba con el peine Ni nada No Estando en Gabón Escuché la canción De un artista Llamado La Juana Por ahí En 1997 Y En el 2000 Después de Mudarnos a Barcelona Es cuando Por el aburrimiento ¿No? Por El no hacer nada Después de Del cole y tal Pues empecé a Desarrollar esa especie De hobby ¿No? Y Así es como descubrí El rap Por La Juana Entonces Mi primer tema Básicamente no Es una remix De un tema De un tema suyo La Juana La Juana Sí Y después ya viene Wes Barna Sí Wes Barna Viene como Algunos Dos años Después De Empezar a hacer música No No en el sentido Profesional Sino por Por hacer algo Que no sea Salir al parque A jugar Wes Barna Viene años Después Que Eran dos grupos Distintos Uno llamado Sacramento Y el otro Llamado Black Clan Y vimos que la manera De ser un poquito Más fuerte Era juntándonos Todos somos Guineanos Y así es como Nació Y Fox Surgeó Wes Barna ¿Quiénes son? Sabemos que Wes Barna Fue la banda legendaria El Hip Hop Aquí en Barcelona De Hip Hop militante Hip Hop Hip Hop Nigro Como le llama Van Lulumumba Hip Hop Cimarron ¿Quiénes son los miembros De esta banda? Miembros De La Vie Dozo Pava Bicoró Negro Mal Jamey Joe Mr. O Cass Boy Y bueno Aparte de miembros Que se dedicaban A hacer temas Y eso También había miembros Que no eran estrictamente Artistas Pero eran parte De La Chicha Detrás Son bastantes Más No los puedo citar A todos O sea Era el modelo Tipo public En el vídeo Muchísima gente En el show ¿No? Sí Sí Bastante Un mínimo De Diría yo Treinta Treinta Veintipico Una cosa Que bueno Que nos interesa También aquí En Puro África Televisión Es el tema De que Wes Barna Es el primer Grupo Que te copiaste Aquí en Barcelona Y comienza A hacer política Afro Desde la música Antes Yo había habido Otros grupos Muchos muchachos Había habido Elements Y tal Que hacían Letras más o menos Importantes Elements De unos grandes Un saludo Aquí a Bacari De Los Elements Un saludo Y Coco También otro saludo Los grandes De Valencia Sí, sí, sí Phil Black Sí, Phil Black Hombre Phil Black Otro saludo A Negroche Y Afrovietcom Gente de Valencia Wes Barna Empieza a hacer Este tipo De música Que solamente Hacían en Valencia Afrovietcom Negroche Y esta gente Hacían en Harry Black Hacían una música Un rap Afro Muy polguizado Con un contenido Mensaje ¿Cómo sale esto En Wes Barna? Bueno La verdad es que No sabía como Ni por dónde empezar Es como se suele decir Los perros No paren gatos No es nada nuevo Ya de por sí También pertenecemos A familias Que se dedican Al activismo Entonces son cosas Que hemos mamado Desde pequeños Y la música Fue una forma De hacerlo un poco Más chumbo Como el alfabeto Siempre Siempre estuvo ahí Pero también Hay referencias Sí o sí Por ejemplo Eric Black Yo lo escuchaba Y me inspiraba Y no solo Eric Black También había más artistas Como Krasé Krasé Negrosé Torrejón 2850 Saluda Krasé Negrosé A él mi sucia lengua Tiene el sabor Y tal Y todo eso La verdad es que Nos incluyó también Aparte de Ya de por sí La base De activismo Que ya teníamos Y bueno Después de esto Te marchas a Guinea Donde Tu carrera sigue allí Y luego regresas Recuerdo una vez En Madrid El encuentro De la convención De la foja Cruces Es una conferencia Sobre el tema De la inmigración Del drama Que existe La situación De la conciencia La conciencia negra Para ti ¿Qué significa La conciencia negra En el arte Y la política La conciencia negra En el arte Hombre Sabes Por ejemplo El panafricanismo Sin África Es como jugar al fútbol Sin pelota No tiene sentido Todo tiene que estar enfocado En hacer Que nuestro lugar De origen Mejore Porque si no Es como vivir sin rumbo Y ahí es la base De la conciencia negra Para mí No es solo estar aquí O protestar O querer conseguir Derechos civiles Mejorar Nuestra situación En Europa Porque si nuestra situación Desde nuestro lugar De procedencia No mejora El respeto Que estamos pidiendo Aquí Nunca se va a conseguir El ejemplo China La gente Por lo general Te juzga Por tu lugar De procedencia Entonces Es eso No tienen conciencia Pero conciencia En base A su lugar De origen Es conciencia negra Para mí Vamos a hacer Que nuestro lugar De procedencia Este mejor Es la base Para mí Es la conciencia negra Porque si no Serán triunfos personales Siempre El Bama Es un triunfo personal Pero no es Un ejemplo A seguir No es un modelo Quería preguntar Sobre el Bama La presidencia de Obama Determinó Que de repente Muchos negros Allí en el armario ¿No? Sí Cuando llegó Obama Mucha gente Que no le interesaba La política En la cuestión afro De repente Se dieron de armario Se dejaban el pelo afro Y comentaron Hacer revolución En moda ¿Cómo ves ¿Cómo valoras Estos años de Obama? Porque Es una cosa muy general ¿No? Son ocho años Y ahí Se puede tener Diferentes cuestiones ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has visto? Yo creo que la gente Es muy superficial Tenemos a un presidente negro En la Casa Blanca Ya, pero ese presidente No está mirando Por los intereses De las personas negras En el sentido ¿Qué cambia? Solo el color de piel Pero es lo mismo Que tener a Bush Obama siguió Haciendo la guerra igual Mirar Muchas más cosas La situación La situación Del hombre negro No ha cambiado En absoluto Ni nada En Estados Unidos Entonces El paso de Obama Tanto Presidente negro Sí, muy bien Está a su net Pero luego ¿Qué ha conseguido? Yo lo veo como Uno va Es la cara pública De poder Es una persona Que también De Chile Ordenes Como cualquier Presidente De Estados Unidos Bueno, no solo Estados Unidos Para mí Ha sido No ha representado Absolutamente Nada Además le dieron El premio Nobel De La Paz Haciendo la guerra Hay que reconocer Que por lo menos Obama fue muy ábil Hombre Obviant También el premio Nobel A La Paz Pero Obviant No fue tan ábil Como Obama Obama hizo la guerra Sí Fue guapo Fue inteligente Mediático Y fue mediático Sabes Y le dieron El premio Nobel En La Paz Y montó Más guerras Que Bush Es más de lo mismo Y muchos negros Se conforman Con Creen que es un avance Hemos tenido A un presidente negro En la Casa Blanca Oh El mundo ya ha cambiado Y no es así Claro Pero a los negros Blink No les gusta Esa opinión tuya Los negros Blink Blink Chaca Chaca Bum Sí Porque son Son los de la estética Africana Todo por África Pero sin África Me he visto Me dejo el pelo afro Ay Como molo Y solo es estética Este le dices Que Date una vuelta Por tu país De origen Ah es que yo nunca estaba Hablas algún idioma No 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 Pero sabe hablar inglés Francés Y todo lo demás Es que mis padres Pero tus padres tampoco te enseñaron inglés Es una cuestión de interés Te has interesado en conocer inglés Porque has interesado en conocerlo tú Claro Pero bueno Es pura estética Es normal que los negros Hay un concepto que Wes Barna introdujo Y que es un concepto filosófico Que es el entagnizados Sí Que parte de una raíz La palabra entán Sí Enfán O los televidentes que están escuchando la lengua africana Que se habla en Camerún Gabón La más hablada De Congo Y Centro África Y Guinea Ecuatorial Entán Significa Blanco de persona Porque blanco de cosa Se dice Enfum Enfum Ennizados Es blanquinizado Sería Porque ennizados Es castellano Claro Entagnizados Entagnizados Y aparece siempre recurrentemente Los discos de Wes Barna ¿Qué significa? O sea ¿Qué representa? Bueno Es algo Bueno Todo empieza Desde los padres Porque La educación De casa Es importante Y Hay de todo Hay entanganizados Que han nacido en África Han llegado aquí Y han dicho Esto es mejor Que lo que tenemos en África Mejor me olvido De lo que tenemos No pienso volver nunca Me voy a quedar aquí Potencial humano Que se pierda Hay otros entanganizados Que son Para mí Son un peligro Para Nuestra evolución Los hay que Han nacido aquí Han crecido aquí Y lo único Que salen de África Es El que ven en los documentales Nacional geográfica Sí No tienen ningún tipo de interés De hecho Acostumbra decir A mí no se me ha perdido nada ahí ¿Qué voy a hacer ahí? Y cosas de ese tipo Y son personas que Son un potencial humano Que África pierde Entre Juga de cerebro Entre los que vienen Entre los que han nacido aquí Que No tienen ningún tipo de interés En cómo vaya a África Aparte de la estética De africano Que para eso Sí que les va bien Para el otro No Entonces Eso es Estanganizado Una persona que Lo que Marco Me llamaba Tío Tom Prácticamente Es lo mismo Negro por fuera Blanco por dentro Coco Sí O Tío Tom Tío Tom Lo mismo Vale Bueno vamos a ver unas palabras Que Vistero Produció en el homenaje A Nelson Mandela En Barcelona Realizado por La Foja Y hacemos un break Y después volvemos Puro África Hola buenas Vuelve un Judo África El programa panaficanista Que esperabas Todos los viernes En Telek Contestuleanos como yo Adilson Amir en Bandit Acué en Fuguea Pau de Lumumba Mateo Messenger Mucho más No te lo pierdas Puro África Ha sufrido un daño Físico Moral Espiritual Es una mutilación En toda regla Los africanos Lo sienten Mucho más Mucho más Porque el daño Se lo han hecho Directamente a ellos Y la diáspora Se debería unir Mucho más De lo que Lo está haciendo Porque no se sienten Nada 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 Identificados Con África Por las secuelas De la esclavitud Por los ataques Mediáticos Por todo No se sienten Para nada Africanos Nuestra propia historia De la Biblia Nosotros la contamos Con canciones Es un conocimiento Milenario Que se ha ido heredando Con los tiempos A través de cantos La gente Nos han destrozado Todo Nos han enseñado A Cristo Y nos lo hemos creído Puede ser verdad O no Pero nuestras verdades Propias De los africanos No son verdades De nuestra cultura Son verdades Que nos han implantado Nos las están implantando Cortándonos la lengua Cuando queríamos hablar Vale Después de haber visto Este vídeo Que nos ha ofrecido Parte de la intervención De Mr. O Que lo tenemos aquí Con nosotros En el homenaje Que FOJA Organizó En el año 2014 Aquí mismo En la ciudad de Barcelona En el Espai Llobe De Fontana A la memoria De Nelson Mandela En ese vídeo Que hemos visto Tú decías Algo así como A las personas Que nos Que nos pisan Y nos quejamos Una frase De No sé cómo le decías Una frase de Milano Creo que es de Milano Zapata ¿Cómo era la frase? Repita ¿Cómo era? Si vas a ser un gusano Y arrastrarte Por los suelos No te quejas Cuando las personas Que caminan Te pisen Efectivamente Esta era la frase Y eso se conecta Directamente Con que Estamos en un contexto Ahora mismo Bueno Hemos hablado Del legado de Obama También Mandela En la que has intervenido Bueno Llegan Los años 2000 Regresos desde Guinea Y conectas Con la foja Que es una organización Juvenil Eumento pan africanista Heredera de partidos Pantraneras en España ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo conectas? ¿Cómo participas? Yo te conocí Desde Guinea No creo que lo sabías No lo sabías Sí Te conocí Desde Guinea Porque Sabes que Yo Mientras estaba ahí Mis hermanos Mis primos Castro Y Corolla Empezaron a militar Sí La foja A las conferencias Pues Me hablaban Yo veía vídeos tuyos Desde Guinea Sinceramente Me impactó mucho Porque era un discurso Que no había escuchado Varias veces De boca De personas De origen Africano Y Nada más volver Dije Tengo que Tengo que estar ahí Tengo que militar De alguna forma Porque también Militar te hace ser constante Te hace ser constante Y no ser un turista Es que hay turistas revolucionarios Turismo revolucionario Llega ahí Comenta en la red Y qué bonito Qué bien habla Like Like Pero después El día a día No tiene nada que ver Con lo que Con lo que predica Y no quería ser uno de esos Nunca Entonces dije Tengo que meter Tengo que estar ahí Tengo que Eso Yo qué sé Y la frase esa En ese acto Que priorizó La foja Con Estaba Careva Estaba Marta Estaba El propio Castro Que fue el que coordinó Este evento Hablaba de eso De que La cuestión de la iniciativa Que tú le das Mucha importancia De que los africanos Nos quejamos De que África no aparece En los medios Por ejemplo Ahora que hay una revuelta En Chile Hay una revuelta En Barcelona Hay una revuelta En Hong Kong Hay una revuelta En Ecuador Habido Y también En Guinea Conacti ¿A qué te refieres En ese de que Esa situación? Nosotros no Generalizar es malo Porque Sí que hay excepciones No tenemos mucho La costumbre de Como que no sabemos Ponernos en la piel De los demás Entonces Cuando no Cuando no tienes eso No te motivan Las causas No somos muy de Causas Por eso Es como que Nos gusta mucho Que otros hagan Por nosotros Lo que Nosotros mismos Haríamos Dios no bajará A hacer por ti Lo que Tú mismo puedes hacer Y es Es el problema Que tiene la militancia Y la falta De activismo De No sentimos nada Por nosotros mismos Para empezar Como que no nos No nos queremos Mucho del todo Entonces La gente no quiere Ver a otros En una situación O mejor que la suya Y son En verdad Es algo muy extenso De No se puede resumir Hay que contarlo del todo Pero La base es esa ¿No? La falta de militancia Parte de la cultura De la esclavitud De la que habla Por ahí Por ahí Por ahí es donde Por ahí es donde quería ir Por ahí es donde quería ir La cultura de la esclavitud ¿Sabes? La esclavitud nos ha afectado A todos Pero de distintas formas A los opresores Es como memoria genética Les ha hecho más altivos Y a los oprimidos Les ha bajado mucho Entonces la gente No tiene la costumbre De alzarse Y decir Yo creo esto Quiero esto Y me da igual La costumbre de luchar Y prefiere que otros Estén pendientes De lo que les pase Que otros sean los actores De sus propias luchas Por eso siempre está Pedir El africano pide El africano Depende en general No lucha Pide Queremos visibilidad Tienes todo un pueblo Tienes todo un pueblo En occidente Toda una comunidad Y pides visibilidad Sí Porque la visibilidad Del africano No es que otros africanos Consuman lo que hacen Sino que lo consuman Los occidentales Entonces sí Hemos salido De una antena 3 Ya somos visibles Pero que toda tu gente Te vea Para ti no es visibilidad Es el problema Que pedimos Queremos integración Integración es Deja de ser tú Ser como yo Si quieres que te acepte Pero bueno La palabra es bonita Integración Siempre pedir No queremos esto Dejarnos hacer Entonces la gente No lucha No tiene la costumbre De luchar En la línea que dices tú Hay un concepto Que Luis Alberto Alapaz ha desarrollado Que tiene que ver Con esa dependencia De los negros Que es el tema De las formas Sí Los negros son la gente Que más manejan La diplomacia Sin ser diplomáticos Sin tener licenciatura Ni doctorado Ni máster en diplomacia Son los más diplomáticos Del mundo No vaya a ser No vaya a ser Que Agui por favor Misteros Que esa forma de cantar También Estáis provocando Me ha pasado mucho Me ha pasado mucho Aquí de Me ha escrito Mucha gente Que es conocida Negros Hermanito Así no Sí Mucho Sí Y digo Tú has llegado Antes que yo No has hecho nada Pero ya vienes Quieres corregirme Por intentar hacer Lo que no has hecho tú Lo voy a hacer Como quiera Si la gente Quiere ver Que soy estúpido Porque no puedo ser estúpido No va relacionado Con ser negro Puedo ser perfectamente estúpido Pero es que ellos No pueden evitar ver Que estúpido Y negro va ligado Entonces no No hables No hablo en representación De todos los negros Hablo por mí No vayas a creer ahora Que porque yo diga algo Ahora van a ver A todos los negros mal Porque nosotros no lo hacemos El chiquiricuate La ha cagado Es un freak Pero yo no digo Ah, todos los españoles Son freak Porque el chiquiricuate Sea freak No, tiene que ver ¿Sabes? Sí Tiene que ver La cuestión que tú manejas También tiene que ver Porque la esclavitud Hay mucho La mayoría de los De la élite negra Los negros fáciles Les molesta que hablemos Los panafricanistas Hablen de la esclavitud Porque les retrae A un pasado Que ellos quieren superar Sí Y quieren establecer Un pasado Un presente Diplomacia Sí Entonces yo le decía Hace poco A un compañero Resulta que hay Una revuelta En Barcelona La gente está quemando Las calles En Hong Kong En Ecuador En Chile Y tú estás hablando De que te den Entradas para ir Al Rototón Y que te den Más integración Era como Vamos a ver Pero si esta gente Ha establecido Una legitimidad De lucha en el mundo Haciendo que el mundo Busque la mejora De sus condiciones Mira en Chile En Ecuador La gente está arrancando Cosas Está arrancando Condiciones sociales Que no había antes Y resulta que los negros Lo que quieren es No es que ha aparecido En el periódico Que el movimiento Panafricanista Exige a Torra Que pague reparación Por la esclavitud Eso está muy mal No se puede ir Exigiendo nada A nadie Lo que tienes que hacer Es moderar las formas Y suplicar Y suplicar Y es que de esa forma Tanto la iglesia Las ONGs La cooperación internacional Siguen proyectando Sobre los negros La idea de que Tienen que suplicar Tienen que esperar A que El sistema educativo También El sistema educativo Que ahí Pues tiene que pedir permiso Y entonces El negro que llega A un nivel social Que es lo que Bueno Lo que un poco Le pasaba a Alfonso Arcelino Que como llegó A un nivel social Tan alto Y se puso A cuestionar el sistema Pues claro Era como Ya no cuadra No cuadra Entonces bueno Vamos ahora Con un tema musical De Mister O Es el último tema Lo puedes presentar tú Como se llama este tema Que vamos a escuchar ahora El tema Se llama Juntos Podemos Juntos Podemos Vale pues Juntos Podemos El último tema De Mister O Adelante Juntos Podemos Oye 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 Ponte en pie Oye Ponte en pie Oye 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 Levántate Oye Negro 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 Oye Ponte en pie Oye Ponte en pie Hola buenas Vuelve o Judo África El programa panafirranista Que esperabas Todos los viernes En Telek Conte en duelenos como yo Adelson Amir en Bandit Agüe en Fuguea Pau de Limumba Mateo Messenger Y mucho más No te lo pierdas UGURRU UGURRU Bueno Seguimos aquí En la conversación Con Mister O Después de escuchar Su último tema Que hemos escuchado Un rapero Artista Pensador Y activista Del movimiento panafricanista Y también Uno de los Actuales músicos Referentes En el movimiento negro A nivel internacional En el rap La tradición Artística De Mister O La podemos Encuadrar En En la línea De Public Enemy Skulli D Desprez Sister Soldier Y bueno Un poco de Wootan Clan También Y todos estos grupos Que vienen En la línea De Victor Jara Tracy Chatman Y Bob Marley Todo este Esta Tradición Artística Bueno Mister O Una de las cosas También recurrentes En las letras Y en la estética De Wes Barnard Y también En el panafricanismo Es la crisis De la elite negra De la cual Vamos a hablar Ahora La crisis De la elite negra Que se manifiesta Muchas veces No solamente En lo intelectual Que hay una Hay una Hay una Hay una crisis Intelectual Pero también En lo político Van unidos Las palabras Que pronunció El diputado Del partido socialista Luc André Diputado negro Senegalés Un hermano Hola Luc Desde aquí Le saludamos En Murcia En el día de África Donde él manifiesta Que no es No es diputado De los negros Ni de los blancos Ni de los azules Ni de los chinos Sino es diputado De todo el mundo También unido A las palabras Que la ministra De cultura de Colombia Produció En la casa América En contestación A la fundación Vida Diciéndoles Que ella no era Ministra De los afrocolombianos Sino de todo el mundo Obama también Tenía ese tipo De discursos Que él no había llegado A ser presidente De los negros Sino de todos Los americanos Entonces Vemos que Constantemente Digamos Los Mi hermano Y amigo Ignacio Sola Que fue miembro De la FOJA Actualmente Director de Igualdad Del Ministerio De Sanidad De los gobiernos De Rajoy También De Rajoy Zapatero Y ahora Pedro Sánchez También dice lo mismo Que no está En el Ministerio De Sanidad Para los negros Ni por los negros Sino para todo el mundo Esta idea De la élite negra De primero Aprovechar el proceso De las masas Para llegar a un poder Y después Negar a esas propias personas Que le exigen responsabilidad Que esto lo tenemos también En bastantes otros En el pasado En África Con Senghor O Féboañé Que tenían discursos similares Con respecto a Francia ¿No? ¿Cómo podemos nosotros En este siglo XXI ¿Cómo puede la juventud negra Las mujeres Los movimientos populares Responder a estas palabras De esas personas Que hemos dicho Que al mismo tiempo Están en el poder ¿No? Rita Bosao En su día Cuando se negó a ir A Black Woman Day Argumentando que ella No estaba por ser mujer Sino por ser militante De Podemos Y de izquierda ¿Cómo podemos responder a eso? Yo creo que es Es la prueba De que África La comunidad negra Y África en general No Lo que necesitamos Ahora mismo No son intelectuales Ni Ni ninguna élite Necesitamos personas Que Sientan por nosotros Que sufran por nosotros Y que estén dispuestos A lo que sea Por lo que es su comunidad ¿No? ¿Sabes? La La forma en la que tratas A tu comunidad Refleja lo que sientes Por ti mismo ¿No? Creo que Tendrán Deben tener problemas Internos Consigos mismos Y entonces Se refleja en la forma Que tienen de tratar A su propia comunidad Necesitamos personas Como Sankara Que no No tenía los mejores estudios Del mundo Ni personas Que estaban dispuestos A llegar hasta el final Por los africanos Personas como Ahora mismo Ahora mismo Se puede ver Que me se va Personas como Lasconi Hay mucha Prostitución intelectual En lo que es La élite africana Ya saben Así lo llama Lasconi Una Una persona Que sigo mucho Una especie de mentor Como podría ser Que me se va también Prostitución intelectual Si Willy Mandela Lo llamaba también El imaginario violado No nos conocemos Ni siquiera lo suficiente Entonces No nos queremos Lo suficiente tampoco La esclavitud Nos ha pegado Duro A muchos Más que otros La conciencia La conciencia Se tiene No se hace con el tiempo Como muchas personas Piensan Hay muchas personas Que tienen mucha formación Que tienen masters Que han llegado lejos Pero que no tienen Esa conciencia No tienen la memoria Histórica No No están Por su pueblo Y los hay por todas partes Tú los has citado Obama Y muchos más Entonces Esas personas No nos representan Como ellos mismos Dicen Son aliados De Del amo Del amo Del opresor No se puede No No puedes hablar De la historia De un pueblo oprimido Negando la responsabilidad Del opresor Y una persona Que se suma Al opresor Perteneciendo A la parte oprimida Ya dice mucho De Esa frase tuya Es histórica Que grabarla No puedes denunciar La opresión Negando la responsabilidad Del opresor Es parte culpa nuestra Pero Es una cosa Muy reiterativa Que se ve Yo veo En mucha élite negra Que pretenden Acabar con el colonialismo Pero Sin cuestionarlo Si es que realmente Quieren acabar Con el colonialismo O pretenden Acabar con la dictadura En Guinea O en Senegal O en Gambia Pero sin implicarse Ellos son parte Ellos son parte Del colonialismo Claro Es claro Porque al final La teoría de Malcolm X De House Negro Film Negro Funciona Porque al final Eso funciona Porque las Quienes pretenden Por ejemplo Que Por ejemplo Aquí hay gente Que lleva en España 40 años Con un pasaporte español Con un trabajo Con dinero Con internet Viajando Y no han hecho Absolutamente nada Por la causa negra Y resulta De la noche a la mañana Descubren que son negros Pero ya tienen 40 años Y con 40 años Descubren que también Tienen el pelo afro Que es una cualidad importante Y luego descubren Que hay racismo Me he dado cuenta Que hay racismo Aquesta sociedad Es muy racista Yo tenía un amigo Ahora no nos vemos Como antes Bueno Amigo Si decía Es que no entiendo Por qué la gente Me mira así Eres negro man Te siguen en la tienda Creen que quieres robar Se apartan de tu lado Porque a lo mejor Les quieres quitar el bolso Y les decía Es que yo no entiendo Tío No, no Yo no veo racismo Eso no existe De hecho a mí El racismo No me gusta mucho Hablar de racismo Yo siempre he pensado Que en el momento Que lo sufres Lo denuncias Tanto los que lo denuncian Como los que lo practican Son víctimas De lo mismo El racismo no existe Pero se está cobrando víctimas Claro Porque nosotros mismos Nos lo hemos creído Claro Y es eso Yo realmente luchar Contra el racismo Es algo que Supongo que pensaba Hace como 10 años Pero yo estoy más Porque Nuestro continente Mejore el cambio Y a veces puedo ser El menos indicado Porque ahora mismo No estoy viviendo ahí Pero yo soy de los que piensan Que los problemas De tu casa No los resuelves En casa de tu vecino Te vas a tu casa Y te encargas de ellos O sea Mi plan es Estoy aquí de momento Pero mi plan es ir ahí Eso como he dicho Panafricanismo sin África Es como jugar al fútbol Sin balón Los cambios Se tienen que hacer ahí No tenemos que pedir Aceptación No tenemos que pedir cariño Mientras nos respeten Sí, pero hay una moda Actualmente De una Nueva generación De jóvenes negros Que piden aceptación Porque tienen estudios Hablan bien catalán Hablan bien inglés Van por internet Chatean Que se avergüenzan De los manteros En el metro Se avergüenzan De los manteros Cuando vienen Los manteros En el metro Se arrezan No somos iguales No voy a ser Que nos confundan Con ellos Yo ya El mío padre El mío padre Alibata de Guinea Y ahora soy casi blanco Los conozco bien Entonces Hay una moda Donde se busca Aceptación Y el sistema El amo La Generalitat de Cataluña La Comunidad de Madrid Y el gobierno español Promociona Este tipo de jóvenes Para festivales Como Afroconciencia Black Barcelona Todo ese tipo de foros Donde Lo más abyecto De nuestra forma de ser Se pone de manifiesto La idea de que Hay que rentabilizar el sistema Aunque sea malo La esclavitud se puede reformar Un poco la película de Django Con Samuel L. Jackson Que Django le dice que no Y Samuel L. Jackson insiste En que se puede reformar Y al final tiene que matarlo Porque no hay forma Sí, sí Los hay muchos Bastantes Yo conozco Varios Varios Conozco Pero Es promocionado Porque no Realmente no Lo que hace es distraer más No genera ningún cambio Pero es efectivo Porque es efectivo Porque Temporalmente Es efectivo a la hora de distraer Porque cuando el amo Actúa así Para distraer, sí Para parar la revuelta Al quilombo Sí, sí Divida y vencerás Sí, porque cuando hay una revuelta Cuando Es como cuando hay una revuelta Cuando hay una reacción Por ejemplo De Vox Contra el feminismo Es porque hay una fuerza Del feminismo Cuando hay una Cuando el amo Pone medios Para generar un montón De instituciones Festivales Y todo eso Para que todo esté confundido Es porque sabe que hay una cosa Que está avanzando Está ligado Está un poco también Ligado con el tema De la música La música La música más promocionada Es la que no te aporta nada La que más te distrae Efectivamente La que te hace bailar Beber Ganstarra Olvidarte de todo La música que te puede hacer pensar No te interesa en absoluto No te interesa Sí, sí Pero bueno Se promociona sola Porque la gente La gente tiene curiosidad La gente quiere conocer Pero lo otro Los otros no duermen Están constantemente buscando A personas que hagan Ese tipo de música Para subirlos Porque la música es poderosa Claro A esos artistas Los idolatran Y cuando los idolatran Sigue sus ideales Sigue sus ideales Te despistas Y te olvidas de todo Entonces Es la música más promocionada Es parecido a lo de House Negro House Negro Es parecido Eso interesa mucho más Porque crea confusión Y distrae Y aparte nos enfrenta Entre nosotros mismos Entonces Dos pájaros de un tiro Y evita la unidad temática Porque una cosa Que yo he visto En Barcelona En España en general Pero en Barcelona Es donde más se ve Los negros Es la cuestión De la unidad temática O sea No hay forma De imponer una unidad temática En la cuestión afro Y dice Yo es que no soy igual Que el Mantero Tampoco soy igual Que el de Guinea Ni el de Senegal Además yo he nacido aquí Y parlo catalán Entonces crean Una serie de Debates Múltiples Que lo que hacen Es generar Un caos Donde las macro ONGs Ganan siempre Nosotros mismos En el fondo Porque Ellos ya no tienen que hacer nada Solo ya han dividido Entonces son las consecuencias De la división De la división Efectivamente Un guineano cree que Camerún Que vaya todo lo mal que quiera No es su problema Ni Senegal Aquí Francia cuando ve que algo Está yendo un poco mal En España Francia interviene No quiero ser el próximo Pero nosotros Tenemos eso Ah esos Monamís Somalié Estamos demasiado divididos Y son varias capas Estamos divididos Por lo que es La conferencia de Berlín Ya sabes a qué me refiero Las divisiones territoriales Que se hicieron Uno Ya estamos divididos Por eso Dos Estamos divididos Por lo que son Las tribus O etnias Dentro de las mismas Tribus Otra vez vuelve a haber División Por ejemplo Por ejemplo El caso de Guinea Mongomo Yo soy Yo soy de Bata Yo soy de Malabo Se pelean porque Uno es de Bata Y otro de Malabo Te vas dentro de Malabo Solo O Bata Yo soy fan Yo soy conbe Ya se pelean porque Uno es fan Y el otro conbe Te vas dentro de los fan Yo soy fan Si Yo soy Yo soy de tal Se pelean O sea Así Así Aquí No podemos tener Una unidad temática Así Si por eso Yo creo que El pensamiento Panafricano Y la propuesta Panafricanista Sobre todo Cuando Marcus Garvey Fue expulsado Desde Estados Unidos Cuando llegó a Jamaica Y a la BBC de Londres Le hizo una entrevista Y dijeron Oye pero tú Garvey Tanto África Tanto África Vas en Jamaica ¿Qué prefieres? ¿Jamaica que es tu país? ¿O África? La pregunta es de siempre Y le dijo ¿Cómo vas a comparar Un continente con una isla?